Buenas tardes amigos del deporte albaceteño. Un lunes más comienza Visión de Juego. Comenzamos con Deporte Base y una escuela que ya es conocida y que ya no se ha visitado en otras ocasiones. Hablamos del Club Badminton Albacete. Sin más dilación, empezamos. Play. Buenas tardes amigos de Visión 6 Amantes del Deporte. Una semana más, un lunes más, estamos con el deporte albaceteño, con el deporte de base y con una escuela que ya nos visitó con anterioridad. Quedaron muchos asuntos pendientes y además vienen de competir tres semanas seguidas y vamos a hablar de los resultados que han obtenido y bueno, pues un poco de cómo va la marcha de nuestra escuela y contamos con ello con Miguel de la Escuela de Badminton Albacete. Buenas tardes. Buenas tardes Miguel, Loreto. Buenas tardes. Y Álvaro. Buenas. Álvaro Vialeta. Está bien dicho, ¿no? Porque has venido con otra modalidad deportiva que no tiene nada que ver con el badminton. Nos visitaste con... Trampolín. Trampolín de agua. ¿De qué? Cama elástica. Ah, y ¿por qué le llamáis trampolín? Pues yo también lo pregunto, pero supongo que por qué del inglés que cama elástica es trampolín. De ahí vendrá el nombre. ¿Cama elástica dice trampolín en inglés, Loreto? No tengo ni idea. Bueno, es verdad que tú eres de francés. Bueno, Miguel, me tengo que animar a ir a entrenar con vosotros. De hecho, yo sé que ahora en cuanto acabe esto hasta las nueve, hay media horilla, lo que me dé tiempo puedo ir a empezar a practicar. ¿Me ves con...? Hoy voy a ir, os lo prometo. Ya te lo dije la otra vez, que tienes las puertas abiertas y que tienes que probar. No, no, hoy voy a ir. Y además voy a hacer unas fotos, las voy a subir a mis redes para que quede constancia. Ahí te esperamos. ¿No vas a poner el volante de las plumas buenas? Te vamos a dejar uno de los buenos. De Oca eran, ¿verdad? Eran de pato. La derecha era la derecha de pato. Fíjate que me acuerdo, de pato, de Oca no valen. Pues no lo sé, si al final el vuelo será distinto o qué, supongo que no. Y las alas, porque el otro día estaba yo por, bueno, fui a dar un paseo esta Semana Santa con mis hijos por aquí por la fiesta del árbol y los patos se iban sin plumas. Te aseguro que nosotros no hemos ido. Que los hacen todos en China y por ahí, en Indonesia, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y aprovechan del pato todo, ¿no? El pato se come a la naranja. No, no, pero de verdad que hay granjas, o sea, que es que yo no sé los volantes de badminton que se deben hacer para el consumo diario, pero solo en Asia, con los chinos y los indonesios y los malayos y los indios, o sea, y hay millones y millones de personas que juegan al badminton con volantes de pluma y el consumo tiene que ser, no hay alto. ¿Allí no habrá organizaciones anti maltrato animal? Pues entiendo, entiendo que no. La verdad es que tampoco soy un experto en cómo es el proceso de fabricación de los volantes. No sé si hay alguna manera de extraer determinadas plumas sin que le pase nada al animal. No lo sé, no lo sé. Pero que se gastan muchos volantes, te lo puedo asegurar. ¿Y en el badminton se ve mucho la pluma? ¿A los jugadores? Entiendo que, por lo que yo he visto, igual que en la sociedad normal. Sí. Bueno. Hay de todo, como en todas partes. Oye, vais de estrena. Vais de estrena a sudaderas y además de uno de nuestros patrocinadores, que es Asioca. Sí. Con el logotipo del IMD. Con el logotipo del IMD. Hemos hecho unas sudaderas y unas camisetas para las competiciones que empezamos ahora, porque hacía tiempo que no renovábamos la equipación. Y bueno, como ahora, después del COVID, vamos a retomar bastantes competiciones y andamos un poco faltos, pues... ¿Esto va bajo pedido o te lo digo por la mía para empezar esta tarde? La tuya, como vamos a hacer una segunda remesa con más, la pediremos en la segunda remesa. Vale. Si te la ganas esta tarde en el entrenamiento. Bueno, como va a ser media hora, tampoco me va a cansar mucho. Bueno, media hora de badminton bien hecha. Bueno, te voy a poner a Carolina Marín, porque a Álvaro le gano. Seguro ya hemos quedado que a Álvaro le gano. Te puedo poner a Loreto y a ver qué pasa. Loreto ha sido campeón el pasado sábado 14. Vamos a hablar un poco de los torneos. Nos vamos al más antiguo en el tiempo, cronológicamente. Y se disputó el fin de semana de 13 y 14 de marzo. Hubo dos, ¿verdad? Unos participaron en Torres de Cotillas, en Murcia, y otros en Villanueva de la Vera, Cáceres. En Cáceres, esas. Los más mayorcitos. Los seniors nos fuimos a Murcia, a las Torres de Cotillas, a jugar un circuito nacional. Y ahí Cristina Lamas y yo ganamos nuestras pruebas individuales. Y los más jóvenes se fueron a Cáceres, a Villanueva de la Vera, a jugar una prueba puntual para el ranking nacional sub-19. Y bueno, que te cuente yo su experiencia, a ver de allí cómo les fue. Tú estuviste en Cáceres, Loreto, también. Sí. Y Álvaro también. ¿Con Álvaro dejamos la clasificación para otro día, Álvaro? ¿O no? Bueno, simplemente que fuimos allí, como ha dicho antes Miguel, con un poco de miedo, con el nivel que hay allí. Pero bueno, yo sí que tú pudieron luchar algo. Yo hice mi partido de clasificación de grupos, pero tampoco pasé. Vale, Loreto, ¿medallas? No. ¿Por qué no dan en el badminton? Dan, dan, pero no lo conseguimos. No nosotros. Bueno, pero tuviste tu opción, ¿no? Sí. Nada, fue, como han dicho, que íbamos con un poco de miedo, pero luego supimos ponernos a la altura y por lo menos jugar muy bien esos partidos. En individual, perdiste un partido, ¿no? Que estabas medio lesionada. Te lesionaste, ¿otra vez? Y que te hubiera supuesto medalla haber ganado ese... ¿Arrastaste una lesión de rodilla? No, de hombro. De hombro. De hombro derecho. Te está tratando otro de nuestros patrocinadores, el doctor Bellando. Aquí queda todo en casa. ¿Y qué pasa? ¿Que sigues con molestia, Loreto? Pues no seguía, pero en uno de los partidos de individual me hice daño. Y nada, ya los individuales ya no los pude prácticamente jugar. Tenía mucha molestia. Que al final la competición de un día se hace dura, son muchos partidos. Entonces empiezas a acumular partidos a las nueve de la mañana y a las cinco o las seis de la tarde a lo mejor llevas siete partidos. Entre individuales y dobles. Entre individuales y dobles. Y entonces pues al final se acumula mucho. Luego además hay que tener en cuenta también, que todos los telespectadores lo sepan, que los mayores como Miguel se van a Torre de Cotillas que está ahí a un ratillo de nada y a vosotros los pequeños os mandan allí cerca de Portugal. La verdad es que lo veo muy bien, eso es para que vayan espabilando. Y el entorno de Villanueva de la Vera es precioso, o sea que les llevamos ahí a sitios… ¿Y las Torres de Cotillas? Las Torres de Cotillas, el pueblo no es tan bonito. Pero vamos a ver, Miguel. No es tan bonito. Nuestros amigos vecinos murcianos. Y eso que nuestros amigos y los responsables del club de las Torres de Cotillas son maravillosos, encantadores, nos llevamos con ellos geniales y trabajan muchísimo y muy bien. Pero el pueblo no es tan bonito como Villanueva de la Vera. Lo siento, David, eso sí. La siguiente vez te vas tú allá a Cáceres y ellos que se queden aquí. Sí, yo voy donde… Pero ya es para dedicar al verano que se pueda ir a la pañita y tal. Yo voy donde quieran ir. Nos vamos, siguiente fin de semana, sábado 20, domingo 21, volvemos a tener competición, esta vez en San Pedro del Pinatar. San Pedro del Pinatar. ¿Todos? Esa vez todos, pero cada uno en su categoría. Había una competición sub-19 en la que participan ellos y una competición senior en la que volvimos a participar Cristina, Laura y yo, me parece, los tres nada más. ¿Y los resultados, Miguel? ¿Y los resultados? Pues espérate que me acuerde. Yo gané, yo no me acuerdo, yo gané el individual, me parece, y ahí sí los chicos se llevaron medalla varios, Loreto se llevó dos, me parece, Uriol se llevó dos. Y Mario se llevó uno con Uriol y se quedó en semifinales del individual. Y en parejas, caísteis, o sea, me sorprende muchísimo porque lo hablábamos fuera de cámara, ¿cómo podemos perder contra una pareja? Lo primero es que, a mí me dicen que son murcianos, pero no me lo creo, se llamaban Nikitín, Nikitina. Sí. Escucha, increíble, una pareja de jugadores murcianos, entiendo que Nikitín es el hombre y Nikitina es la mujer, y os ganaron Nikitín y Nikitina. No, ganaron. Pero ¿y por qué fue eso? Creo que son de origen ruso. Son rusos, sí. ¿Por qué os ganaron, Loreto? Pues porque no supimos enfrentarnos a ellos. Tan feos eran. Nikitín y Nikitina, hombre, el nombre... Que va así, Nikitín, encima es guapísimo. Sí, era guapo, Loreto. ¿No se liga en este tipo de concentraciones? ¿Coincidéis en los hoteles y demás o no? Pues igual antes. En los que nos quedamos a dormir. Si nos tenemos que desplazar más tiempo, un fin de semana. En los hoteles, no. Que ahí estamos con otros jugadores. Y bueno, hay ese buen rollo, me imagino, entre, pues, un poco contar anécdotas de cada uno de dónde viene. Porque, ¿de qué regiones había, por ejemplo, en ese torneo? ¿En el de Villanueva? No, en el de, estábamos hablando ahora del de San Pedro del Pinatá, en el del 20-21 de marzo. Bueno, pues, de Huelva había gente de Murcia, de Valencia también había. De la Comunidad Valenciana, sí. Y nosotros, y poco más. Álvaro, ¿suelen coincidir en los torneos los mismos jugadores? Es decir, te vas a Cáceres y te encuentras luego los mismos que en Murcia y suelen ser los mismos rivales, más o menos. Así pasa, que tiene nada, por ejemplo, yo es que no tengo… Que te gana el mismo en Cáceres, el mismo en Murcia, y si vamos al Ferral te va a volver a ganar el mismo, ¿no? Yo no tengo pareja de dobles, pero como hablabas antes de los Nikitines… Ah, que les llamas los Nikitines. Loretto y Uriol los tienen ahí como rivales que se han enfrentado muchísimas veces con ellos y, no sé, alguna de ellas yo creo… Bueno, en general porque nosotros nos movemos sobre todo en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Entonces, tanto a los de la Comunidad Valenciana ir a Murcia, como a los murcianos ir a la Comunidad Valenciana, también les viene bien. Entonces, nos juntamos ahí todo ese grupo de toda esta zona del este de España y coincidimos mucho. Pero si te vas en Villanueva-La Vera, por ejemplo, no coincidisteis con este tipo de gente, jugasteis prácticamente todo con gente nueva. Y que, si tuvieses que elegir, Álvaro, ¿prefieres enfrentarte a esos rivales con un poquito ese morbo de poder ganarles o prefieres pasar página y decir, no, por favor, esto es otra vez no? Pues, no sé, le veo igual de ventajas y desventajas que la ventaja que tiene para mí, clara, es que tienes como un objetivo, sabes a lo que te enfrentas, entonces, ver si mejoras, si eres capaz de superar a esa persona que siempre se te traba. Y, bueno, pues también la desventaja de que, por ejemplo, cuando es alguien que es superior, que te has enfrentado otra vez y es superior, en mi caso personal, por ejemplo, eso muchas veces me bloquea, pensar, ah, pues voy a perder, voy a perder, y eso para competir, pues, no interesa mucho. Entonces, cuando te enfrentas con gente nueva, tienes esa, ese, como no sabes cómo son, pues, a ver qué sale. Bueno, nosotros hemos tenido aquí un psicólogo deportivo, Juan Ángel, que además yo le tengo en mi equipo de trabajo en el club de fútbol, y yo creo que para ese tipo de bloqueos vendría bien. Además, cuando estuve aquí de invitado, estuvimos hablando un poco de las diferencias entre el deporte individual y colectivo, y, bueno, pues un poco las fortalezas que tiene que tener el jugador individual. Yo creo que, para ejemplo, bueno, en vuestro deporte en concreto, creo que Carolina es una... Carolina ha hecho un trabajo psicológico durante mucho tiempo muy fuerte y eso le ha ayudado muchísimo en la alta competición, sin duda. Tenemos el ejemplo de Rafa Nadal, que creo que es el ejemplo, y más en los deportistas españoles, de un tío mentalmente potente, potente. Yo creo que casi todo, ¿no? Igual que Carolina, esa gente que alcanza esos niveles en deportes individuales, lógicamente la han tenido que trabajar las cabezas y la templanza y la concentración y todo eso, pero yo creo que ya de serie también vienen con ciertas capacidades para trabajar así, para funcionar así. Son gente de cabeza muy bien amueblada. Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, cuantos deportistas a nivel individual y colectivo no han llegado a ese nivel, un poco por esa mentalidad. Sin duda. Loreto, ¿tú qué piensas de eso? Además, yo creo que el tema mental tú lo tienes en casa y puedes, si hablas de este tema alguna vez con algún familiar, ¿qué piensas del aspecto mental en el deportista? Que es súper importante. Y sobre todo, en un deporte quizá de equipo te puedes apoyar más en tus compañeros, pero en un deporte individual la cabeza la llevas tú y la controlas tú. Entonces, creo que se requiere de mucha fuerza en ambos casos, pero en individual... Más. ¿Y en las parejas? Porque fíjate, las parejas, para mí las parejas, en cualquier modalidad, por ejemplo en badminton, no es un deporte individual, pero para mí tampoco llega a ser un deporte de equipo. Y luego, además, creo que siempre uno de los dos ejerce más de líder. El que más sea fuerte mentalmente o más experiencia, ejerce de líder. ¿Qué opináis del deporte en parejas? ¿Llega a ser mentalmente un deporte colectivo o seguís pensando que es más un individual, Miguel? Yo lo veo más cercano al individual. Lo que pasa es que sí es verdad que puedes dejar parte de esa responsabilidad en la otra persona, pero al final solo sois dos y el trabajo tiene que ser muy conjunto de los dos y la cabeza de cada uno tiene que estar al 100%. No hay un grupo en el que te puedas esconder un poco más o tener momentos de más relajación. Es casi como un individual. Nosotros hemos, en el primer torneo que se disputaba en las torres de cotillas, volviste a competir tú en dobles con tu pareja, que es Gary Clark. Gary Clark. ¿Quién ejerce aquí de líder? Ahora que no te oigo. Como es inglés no se entera. ¿No habla castellano? Sí, 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 habla perfectamente castellano. ¿Quién ejerce de líder? ¿Quién tiene más experiencia, él o tú? Quizá yo porque soy más mayor, eso para empezar. Y luego porque él ha estado más tiempo apartado del badminton, entonces quizá yo tengo más experiencia que él. ¿Quién ejerce de líder? Yo creo que no hay un líder claro en nuestra pareja y a lo mejor por eso estamos o nos llevamos de momento tan bien, estamos muy comprensados y nos complementamos bastante bien el uno con el otro. Eso en las modalidades de dobles para mí es muy importante, además de la cabeza, el que el juego de cada uno supla un poco las carencias que puede tener el otro en determinados aspectos. Y en el caso de Gary y yo, pues creo que funciona un poco así. Loreto, nos comentabas en la anterior entrevista que tu pareja era Oriol, ¿verdad? Tu pareja de badminton, quedó clarísimo. ¿Quién ejerce de líder? Bueno, la verdad es que nosotros dos tenemos los dos más o menos los mismos años de experiencia. No os mojáis ninguno. No. O sea, me di cuenta que al final... No, no. Que lo diga Miguel. Te lo digo de verdad. Te lo conoces, es verdad. ¿Quién ejerce más de líder? ¿Quién ejerce más de líder? Yo diría que quizá Oriol, ¿no? Sí, es difícil porque realmente... Yo lo veo difícil porque además son dos jugadores que son como en la pista muy introvertidos. O sea, que están bastante metidos dentro de ellos. Hay otras parejas en las que hay un jugador muy dinámico que, aunque falle mucho, está dispuesto a arriesgar mucho y se compensa un poco. Y que hago trampas y miro raro. Trampas no te vamos a dejar hacer. No, mirar raro. Trampas psicológicas que se puedan hacer. Tú puedes mirar raro al otro, sacarle la lengua o eso está prohibido. Bueno, si no te ve el árbitro igual lo puedes hacer. Pero queda... Cállate de árbitros. Queda... Mejor lo dejamos. No, no toques ese tema. No. Que queda muy feo hacer esas cosas. No, yo no sé... No me... No apostaría por ninguno de los dos como líder de esa pareja. Álvaro, tú estás compitiendo en individual y en pareja. ¿Buscas pareja? Correcto, justo. Pero ¿dentro de la pista o fuera también? Dentro, en principio. En principio. Porque yo a mí me encanta... ¿Mista o en este caso masculino? Bueno, yo realmente... Dobles mixtos he jugado bastante menos que doble masculino. Pero yo realmente... Es una pena porque la modalidad que igual disfruto más en dobles frente al individual. Yo sé de una persona que hoy creo que comienza los entrenamientos que podría ser tu pareja. Y que podrías alcanzar... Si lo veo por ahí en el entrenamiento. Cuotas muy altas. Lo siguiente. Y en la alta no, lo siguiente. Supongo que habrá también una edad. Es decir... Bueno, en vuestro caso tendríais que jugar en categoría absoluta. En la mía. Absoluta. Bueno. Vas a ver. Si yo, por ejemplo, soy senior... Sí. Yo tengo 26 años. Entonces no eres senior. Eres absoluto. Y si tengo 36... Si tienes 36, entonces sí eres veterano. Pero entonces el problema es que Álvaro no puede pasar a veterano. O sea, que os tendríais que juntar en la única categoría en la que puede jugar todo el mundo. Que es la categoría absoluta. O sea, él no puede jugar en veterano o en senior. Y claro, yo no puedo jugar en su 19. Y tú no puedes jugar en su 19 porque por 26 sí pasas. Pero por 18... Más complicado. Bueno. Y la absoluta, ¿qué se supone? ¿Que es la de más nivel o no tiene? Sí, claro. La absoluta es la de más nivel. Bueno, pues tío, empieza a cumplir años. Porque esto lo veo complicado, ¿no? Me pondré las pilas. Y en mistos pasa igual. En todas las... O sea, yo me junto con Loreto... Igual, igual. Tendríamos que competir en absoluto. Todas las modalidades son así. Bueno. Vámonos al último torneo que fue antes de Semana Santa, 27-28. Volvemos a tierras murcianas. Murcianas. A las Torres de Cotillas. Maravilloso pueblo. Y... ¿Por qué reís? Sí, es Miguel el que ha dicho que queríais a Cáceres. No, no, no. Si yo, vamos, voy a las Torres de Cotillas más que encantado. Bueno, quiero que antes de entrar en los resultados vuestros, me habléis un poquito, porque leía en las comunicadas de prensa que hacíais, una novedad. Si hablábamos de Nikita, Nipone, ¿cómo eran? Los Nikitines. Los Nikitines, eso. Pues nosotros tenemos también nuestro toque exótico. Y aparecen las Torres de Cotillas en este fin de semana, el 27 y el 28 de marzo, que es una jugadora de 26 años que se llama Brigitte Samin Bangui. ¿Lo he pronunciado bien? Bueno, más o menos, sí. Yo es que soy de chino. Algunos son de inglés, francés y yo soy de chino. Brigitte Samin Bangui. Lo que yo he dicho. Exactamente igual, porque lo has hecho perfecto. De origen ugandés. Ugandés. Que soy el de Uganda. De la misma uganda. Ya está. Pero de Uganda a Uganda o de algún pueblo de Uganda. Y bueno, está viviendo en España, está afincada aquí en Albacete. Eso es. Desde hace poquito tiempo. Sí, lleva menos de un año aquí en Albacete. Ella es una jugadora, tiene 26 años y viene del mundo del badminton. Su país en Uganda ha jugado durante mucho tiempo. Ha estado entre las tres mejores jugadoras de África. Ha jugado una universidad también de badminton. En fin, es una jugadora que tiene un buen nivel y que ahora está afincada en Albacete. Hemos conseguido contactar con ella y ella estaba interesada en intentar volver a entrenar y a jugar y tal. Y se ha incorporado con nosotros y está empezando a asistir a los entrenamientos. Y esta del fin de semana pasado ha sido su primera competición en la que ha participado. ¿Y cómo cae una chica de Uganda aquí en Albacete? Pues no sabemos mucho todavía de su vida. Llevamos poco tiempo y poco contacto con ella. ¿Asista a los entrenamientos? Sí, sí, asista a los entrenamientos cuando puede. Todavía está tratando de organizar su vida aquí. ¿Habla castellano? Está empezando a chapurrearlo, ella domina perfectamente el inglés, habla en inglés y se desenvolve en inglés. Y el castellano lo está estudiando y está empezando a manejarse poco a poco. Esa debe ser tu compañera para la absoluta, a Loreto, ¿o no? Ella con 26 años competiría en absoluta y podemos preparar a Loreto. ¿Has jugado con ella o no? Entrenando. Bueno, entrenando me refiero. ¿Y qué tal? Muy bien. Lo mejor que tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí. Mucho mejor. Qué humildad hay aquí. Háblanos un poco del último torneo. Torre de Cotilla, fin de semana antes de Semana Santa. Individuales, resultados. Te contestaba, pensaba que a Loreto. Pues lo mejor, lo de Bridget. Se te ha colado. Loreto. Ah, Loreto, venga. Claro, si estás hablando con Loreto. Se queda ahí. Arranca, Loreto. Arranca. ¿Qué tal se te dio el torneo? Individual. Vale, jugamos en categoría absoluta, nosotros. ¿No había sub-19? No. Y entonces jugamos en categoría absoluta y bueno, ese salto se nota. Pero bien, los individuales fueron bien. Supimos, más o menos jugamos contra jugadoras que ya habíamos jugado y que conocíamos. Y bien, estuvo bien. Elena para allá. No, contra esa jugó Bridget. Ah, sí. Y ganó Elena. No, ganó Bridget. Bridget ganó el campeonato. Ah, bueno, claro. Y Elena, ah, bueno, claro, como era solo absoluto, pero Elena es internacional, ¿no? Elena es internacional sub-17 con España. ¿Es de Castellón? Es del Campello. De Campello. Ah, vale. Del Campello. Y fue la única que puso en ciertos aprietos a Bridget en un set, en el segundo. También Bridget tuvo ahí algún problemilla, rompió raqueta, tuvo que cambiar a una raqueta antigua que no tenía bien encordada, con la que no estaba acostumbrada a jugar y tal. Y pasó un poco más de apuros, pero el resto de los set los ganó con bastante solvencia. Y la final fue con María Vicente, murciana, y que estaba lesionada. Estaba lesionada de la rodilla y no pudo rendir, pero incluso así yo creo que era un partido más fácil en teoría que el partido contra Elena Payá, por ejemplo. ¿Con Elena has jugado tú, Loreto? Yo he jugado en otros campeonatos con Elena. Hace ya mucho que no juego contra ella. ¿Y? Es superior. Es superior. Sí. ¿Nosotros tenemos opciones de tener algún jugador internacional, Miguel? No, ahora mismo no. ¿Pero eso no es factible? Hemos tenido en dos ocasiones. Hemos tenido en los últimos 17 años dos jugadores internacionales. Pero ahora mismo con el nivel que tenemos en el grupo actual, me refiero a la gente joven. Cristina y yo sí hemos salido con la selección a jugar el campeonato del mundo, el europeo. Pero la gente joven ahora mismo está un poco lejos de... Vamos, un poco lejos. Está en un segundo grupo que no tiene acceso a... ¿Y eso por qué es? ¿Porque han empezado muy tarde? ¿Porque no dedican las horas al entrenamiento? Pues las dos cosas, esas dos cosas fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de Elena Payá, que es una jugadora que yo la he visto prácticamente echar los dientes en competición oficial, nacional. Mientras que nuestro grupo, los cuatro, pues han empezado ya con 15 años o por ahí a empezar a entrenar un poco en serio. Y horas de entrenamiento, una jugadora internacional que entrena todos los días. Todos los días. De lunes a sábado. Todos los días. Y además bastante tiempo, bastantes horas. No es como nosotros. Álvaro entrena dos días a la semana porque compagina con la gimnasia. Pero va a la cama elástica. Sí, ¿no? Y eso le hace tener unas piernas realmente buenas. Pero no entrena raqueta. Entonces, entrena solo dos días. Loreto y el resto entrenan tres cuando los estudios y esas cosas se lo permiten. Pero eso hablamos de gente que entrena cinco o seis días a la semana fácil. Álvaro, tú estuviste también en este último de Torres de Cotillas. También competiste en categoría absoluta Buenavía Sub-19. Y, bueno, pues el resultado. Efectivamente, en la individual fuimos allí a jugar. Pero en esta vez sí que como teníamos a alguien más jugando en el club, Uriol jugó conmigo los dobles. Y ahí sí que jugamos bastante bien. Tampoco pasamos de grupos. Pero igual, entre que lo disfruto mucho solo por ser dobles y que yo antes jugaba con Uriol dobles, jugamos bastante bien. Y pues hicimos ahí un set contra Mario y su hermano Miguel, que es el que estuvo compitiendo como nuevo en el club. Invitado. Como invitado en el club. Y entonces, pues muy contentos con esos dobles. Uriol compitió en parejas, contigo masculinas y contigo mixtas. Sí. Y aparte individuales. No. Yo no juego individual. Solo se pueden jugar dos modalidades. Ah, vale, vale, vale. Y se dedica a la entonces. Entonces, tú jugaste individual. Y mixto con Uriol. Y mixto con Uriol. Tú individual y mixtos masculinos. Sí. O sea, mixtos masculinos. Dobles. Quería decir eso. Es que estas horas, y además que estoy pensando, que me estoy ya casi poniendo el chándal para irme a Parque Sur. Miguel, tu papel en Torres de Cotillas. Porque no había sub-19, sí que había absoluta y también había senior. No, solo había absoluto. Y yo jugué solo la modalidad de mixto con Bridget. Ah, tu primera experiencia. Mi primera experiencia con ella. Y muy bien. Bueno, llegamos a semifinales. Perdimos en tres sets con una pareja muy potente. ¿Quién ejercía a Lidia? Ella, claramente. ¿Por eso perdiste o no? No, no, no. Por eso fuimos a tres sets y ganamos uno. Porque yo estaba ya al límite de mis posibilidades. Solo competiste en esa. Solo competiste en esa. Pero nos tocó un grupo de cuatro. Y entonces tuvimos que echar tres partidos. Los tres partidos fueron duros. O sea, un grupo y pasaba el primero a la final. Pasaba uno a la semifinal. Y nosotros perdimos en semifinales. ¿Pasaban dos entonces? ¿O había cuatro grupos? No. ¿Cómo? Espérate. ¿Cuántos grupos había? Había cuatro grupos de mixto. Claro, pasaba el primero. Había cuatro grupos de mixto. Pasaba uno, nosotros estábamos en un grupo de cuatro. Eso es. Pasamos a semifinales y perdimos en tres sets. Y ella jugó muy bien, pero yo rendí lo que pude. Hay que recordar que ella además competía en ganadora. Ella estaba muy cansada también porque ya te digo que lleva mucho tiempo fuera de la competición y eso se nota. ¿Y luego fueron ganadores la pareja Jocelyn? No, luego perdieron ellos también en tres sets. O sea, que perdisteis con los perdedores. Con los subcampeones, sí. Que no tiene mérito ninguno. No tiene mérito ninguno. Ella al fin, por ejemplo, pues ganó la medalla de oro. Sí, pero yo no hice nada. Fui allí prácticamente nada. A ver a tus amigos de las torres de costillas, que ya lo has dicho. Sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos a la vista? Nos comentamos, la última vez, estamos ya quedándonos sin tiempo. La última vez hablábamos de que te estabas preparando para el campeonato del mundo. En Huelva, a finales de año, ¿eso sigue en pie en principio? En principio sigue en pie. Para nosotros, para los veteranos del club, claramente es el objetivo de este año, intentar mantenernos. Hay que recordar que era categoría absoluta. Senior. Solo senior. Se juega el campeonato del mundo absoluto, en el que se supone que participará Carolina Marín y vendrán todos los mejores jugadores del mundo, durante una semana, la primera semana de diciembre, y nada más terminar el absoluto, se comenzará el senior, el veterano, que es en el que nosotros podemos participar. ¿Y hay distintas categorías o solo un senior? No, no. El senior funciona por categorías de cada cinco años. A partir de 35, cada cinco años es una categoría. ¿Pero no hay primero y segundo nivel? No, no. ¿De 35 a 40? ¿De 40 a 45? Eso es. Por tramos de cinco años, pero todo el mundo dentro de ese tramo, todo el mundo juega en la misma categoría. ¿Y se entra por clasificación o por invitación? Lo normal todavía no está hecho el criterio de selección de este año, pero bueno, en base a los que se han hecho en las últimas temporadas en otros campeonatos de Europa y del mundo, se supone que darán una o dos plazas por ranking nacional, un mes antes aproximadamente de la competición, y una o dos plazas a los finalistas del Campeonato de España. Entonces, por ejemplo, Cristina ahora mismo está de número uno en su categoría de individual y de mixto. Ahora mismo tendría la plaza casi asegurada para asistir al Mundial. Y yo estoy de dos en dobles con Gary y estoy de tres en individual. ¿Y la nueva chica albaceteña? La nueva chica es absoluto, pero ella no le va a dar tiempo seguramente ni acumular puntos para ir al Campeonato de España, que es en junio, el absoluto. Y que en el que ella podría defenderse, pero creo que no vamos a tener tiempo de generar los puntos suficientes. ¿Temas burocráticos, inclusive? No, eso no creo que haya problema. El tema es que solo entra un número limitado de jugadoras por ranking nacional, y para eso tienes que puntuar en muchos torneos. Y Bridget, pues, ha puntuado en uno. Dentro de 15 días vamos a ir a otro al que ella no puede venir. Es una pena, porque ahí podría volver a ganar bastantes puntos. Y entonces va a ir muy pillada. Yo creo que no le va a dar tiempo. Muy bien. Álvaro, nos quedamos sin tiempo. ¿Qué quieres añadir más? ¿Cómo has estado mejor con tus compañeros de trampolino o con los de badminton? Toma pregunta. Toma pregunta. Eso no se dice. Con todos. ¿Vas a venir la semana que viene y viene patinaje otra vez sobre ruedas? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿El estudio bien? Bueno, sobre todo después de Semana Santa, ese parón. Hemos empezado hoy todas las clases, ¿no? Nos han quitado un día por esto de la Filomena. La Filomena. Hoy había un sueño en mi casa. Yo creo que en todas las casas de Albacete. Pues nada. ¿Queréis añadir algo más? ¿Alguna novedad? ¿Torneos? Bueno, tenemos ahora... ¿Al cuarto medio plazo? Sí, tenemos todavía unos cuantos. Ahora, este mes de abril tenemos dos. Las dos últimas semanas de abril hay dos campeonatos en la Comunidad Valenciana. Y las dos primeras de mayo en Murcia. Para variar. Y os enfrentaréis a los mismos. Por ahí andaremos. Pues, hombre, siempre viene gente nueva, ¿no? Pero los habituales también estarán. Cuando viesen los compañeros de Murcia y demás a nuestra chica ugandesa, dirían, bueno, ¿qué ha pasado? El otro día fue la sensación en el torneo, sin duda. Nadie la conocía. Nadie la conocía, nadie se lo esperaba y... Ya, más nivel. Y eso, y casi arrasó. O sea, que fue la sensación. Muy bien. Loreto, ¿alguna cosita más? ¿Ya no bailas? Ya no bailo. Me han dicho que bailabas. Ya, el baile olvidado por completo. Sí. ¿Lo echas de menos o no? Sí, pero bueno, ahora estoy muy bien en badminton. El badminton mola más. Pues nada, nos vamos a tener que ir. Yo voy a ponerme las zapatillas. Me voy a Parque Sur. ¿Vosotros vais también para allá o no? Sí, nosotros vamos a entrenar. ¿Tú, Loreto, vas? Hoy no. Pero, ¿por qué voy yo? ¿Te da miedo? Me da miedo, me da miedo. Bueno, pues nada. Pues nada, si no hay nada más que decir, nos vemos a finales de mayo. A ver cómo ha ido por la comunidad valenciana. Le contamos a los telespectadores mis evoluciones. No te rías, Loreto. Igual para esa época ya has competido ya alguna vez. Me lo voy a plantear, señores. Me lo voy a plantear porque ya les he dicho a mis amigos del club Badminton Albacete que el fútbol, como decía un amigo mío, pero no lo voy a decir lo que es el fútbol. Señores, hasta aquí nuestro programa. Les dejamos ya con los informativos. Después vendrá Pepe Coy con la tertulia del Alba, que por eso el Alba, el fútbol no... Es que no es un buen lunes para hablar de fútbol en esta casa. Albacete de Balompié, por desgracia, cayó derrotado. Y bueno, parece que se asoma de manera muy peligrosa el descenso a la categoría de bronce del fútbol español. Y bueno, pues por eso no es un buen lunes para el fútbol y nos vamos todos al Badminton. Hasta aquí nuestro programa. Les dejamos con los informativos y la actualidad de Albacete y la provincia. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!